Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, dio explicaciones en el Consejo del Municipio y ante la comunidad sobre los tubos que fueron donados por la Occidental de Colombia. Aseguró que están anclados en el río Arauca y no en su finca. El alcalde del municipio de Arauca acudió a la cita al Consejo Municipal de la Capital para explicar sobre los tubos donados por la Occidental de Colombia OTSI y que fueron anclados en el río Arauca en el sector de Clarinetero. Estamos aceptando una invitación que nos hicieron los concejales el día pasado y donde hoy estoy aquí para rendir un informe sobre unos tubos que donó la Occidental, unos tubos usados, unos tubos de chatarra y donde se formó una polémica en todo el pueblo de Arauca debido a que decían por algunas redes sociales, algunas personas que están interesadas en la cuestión política, que se vean incados en la finca del alcalde. Hoy con toda claridad pudimos demostrar con un informe muy técnico el diseño que se hizo allí, el reciclaje que estamos haciendo con cuestiones de chatarra, como son tubos de chatarra, como son llantas usadas, para mitigar el riesgo en los sitios críticos de nuestro río Arauca en el municipio de Arauca. El burgomaestre le dio a conocer al Consejo y a la comunidad que asistió a la sesión que los tubos no están anclados en la finca de su propiedad. Hoy pudimos ver con imágenes muy discientes que esos tubos no están hincados en la finca del alcalde, que están en el río Arauca y que el río Arauca es una vía pública, es una vía binacional, que eso no es de la familia del alcalde ni del alcalde. Yo pienso que a estas personas que tal vez se dejan llevar por estos rumores, por personas malintencionadas que quieren malinformar, que hoy le estoy rindiendo un informe muy técnico y que si me lo piden a mí bajo un derecho de petición o con una simple carta a la administración municipal, yo pienso que esta situación no se hubiera presentado, porque nosotros como administración estamos prestos a dar la claridad, a dar las respuestas claras y concisas sobre las peticiones que nos hace nuestra comunidad. Por eso hoy estamos acá dándole este informe a nuestros concejales, a los medios de comunicación y a las comunidades de todos nuestros municipios. Según el alcalde de Arauca, la administración municipal no le costó un solo peso la anclada de estos tubos en el sector del río Arauca en Clarinetero. Para la administración municipal no tuvo ningún costo, esto fue una cuestión que lo hicimos con la comunidad y conmigo como persona, ni siquiera fue como alcalde, con mi familia, con unos trabajadores que tenemos en las fincas y a la administración municipal no le costó ni un solo peso. Según el alcalde, la anclada de estos tubos en el río Arauca en la vereda Clarinetero es un proyecto piloto. Esto es un ensayo piloto, pues que estamos haciendo una muestra junto con Occidental, estamos desde hace rato en las conversaciones, esto no es de ahorita, esto es desde el año pasado, donde se hicieron estas peticiones y donde nosotros lo único que buscamos es proteger nuestro medio ambiente, es reutilizar lo que los otros votan para tratar de mitigar los sitios críticos en nuestro río Arauca. Y según, pues cuando bajen ya toda esta inundación que hay, pues que vamos a ver si se hizo playa, si no se hizo playa en estos sitios, para ver si este ensayo sirve. La primera autoridad del municipio dijo que si este proyecto piloto funciona, se hará en la vereda El Torno y La Payara. Lo expliqué hoy dentro del Consejo Municipal, que si esto sirve, ya con Occidental hemos conversado para ver si impactamos los sitios del Torno con los sitios de La Payara, que son los sitios más críticos que tiene Arauca junto con Barrancones. La solicitud que hizo la Administración Municipal fue de 200 tubos, pero solo le suministraron 150 tubos por parte de la OTSI. Yo presenté un informe, nosotros le hicimos una solicitud a Occidental de Colombia por 200 tubos, Occidental de Colombia nos ha suministrado hasta el momento 150 tubos, en el sitio que se hincaron los tubos, en el sector de Bárbara Bello tenemos unos tubos hincados que pasan los 170 tubos, nosotros teníamos más tubos. También se construyó un puente en un barrio de las Américas, de aquí de nuestra localidad de Arauca, en un sitio que se llama La Libertad, donde también con estos tubos se le dio una solución a la comunidad sin costal y un solo peso a la Administración Municipal. Simplemente con la ayuda de la Occidental y de la comunidad y la Administración Municipal participando con sus secretarios, haciendo un trabajo comunitario. Al parecer el rifirrafi de los tubos donado por la Occidental de Colombia termina aquí.